Alejandro camina por la pared Todos los días toma bascolet Alejandro corriendo parece un tren Todos los días toma bascolet Más energía con bascolet Todos los días bascolet Alejandro camina por la pared Todos los días toma bascolet Alejandro corriendo parece un tren Todos los días toma bascolet Alejandro camina por la pared